Bien, pues ahora vamos a preparar una quesadilla que me han pedido por aquí un platillo diferente Una quesadilla, pero me aclararon Harto queso, quedó mucho queso Bien, pues hay que los niños lo que pidan, esto es para los niños Dijeron que era mucho queso, mucho queso Bien, pues vamos a ponerles mucho, mucho queso Y pues ahorita seguimos, continuamos haciéndoles ahí frutita, verduritas y cositas La idea es que preparemos, cocinemos Bien amigos, pues aquí dejamos este video, saludos para todos y bye bye